¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy jugamos con Rivers a OneBlock o UnBloque Donde básicamente estamos literalmente en un bloque, Rivers y yo, sobreviviendo en Minecraft Tienen que verlo, amigos, hasta el final porque de verdad está buenísimo y no se lo pueden perder Sin más, dentro video Rivers, estamos aquí No te vayas a caer Rivers se me chispo, tío, ¿me perdonas? ¡No! ¡Hija de tu p*** madre! Hagamos esto un poco más así, mira Ahí está, mira ¡Listo! ¡Oh, ahora podemos ver! ¡Ey! ¡Cómo eres imbécil, Roger! ¡Un cerdo! ¡Patito, patito! Mariana ¡Que no se vaya! ¡Se llama Mariana! ¡Cuidémonoslo! ¡Míralo! ¡Que no se vaya a caer! ¡Que no se vaya a caer! ¡Ponle, ponle, ponle bardas! Yo no tengo nada ¡Ah, huevo! Ahorita me la saco del c*** A ver, a ver, a ver Ok, tengo ya tres, tengo ya tres A ver, a ver, a ver, a ver, come, come ¡Velo, velo, velo! Sí, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi ¡No mames, Osvaldo! ¿No se cae, no se cae al abismo? No sé ¿Pero por qué no le pones vayas a ese lado? ¡Se va a caer! No, 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 tranquila Mira, todo está bajo control, ¿ok? Tranquilo, tranquilo, Osvaldo Mira, ahí está, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! Ahora pongo una aquí ¡No! ¡No! ¡Ay, Roger! Eres un pendejo Tenemos agüita, ¿qué opinas del agua? Está bonita, ¿no? Está padre Estás tragando toda la madera, hijo de tu re perra madre Ok, ¿sabes qué? Me voy Ya, mira, ¿sabes qué? Me voy a matar Ya, para no molestarte más Para no molestarte más No, tengo todo, tengo todo, River Mira, 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 mira Ah, ¿a poco? Ok, déjame, mira, más hago una mesa de... No me alcacha Tengo todo, tengo todo, eh Tranquila, tranquila, tranquila Oye, pero si te mueres, ¿no se desaparece eso? No, 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 mira, sigue, te puedes tirar, mira Mira, tírate, tírate, tírate Seguro, güey Te lo juro, mira, 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 te tiro o no Tírame Mira Mira, y vas a tener todo, ¿eh? A ver Güey, ya no tengo nada, güey ¿Qué? ¿Por qué? Yo no tengo nada, pendejo Yo tengo todo ¿Qué pasó? Ok, ahora sí cuidarlo Ahora sí lo cuidamos, ahora sí lo cuidamos A ver, ven, niño Oye, ¿y si le ponemos el marranas? ¿Entiendes? Ajá ¿Este cómo se llama? Una vaca No tiene nombre ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Jacob? Porque Jacob No, Jacob, la vida aún sigue, Jacob Ah, va caldo, va caldo Claro ¿Planta un árbol? Planta, planta, planta Nada más tengo uno Pues planta, a ver, planta A ver, espérame, a uno, a uno, a uno, a uno, a uno Ponlo aquí Ok, ahí va, retoño Aquí le rodeamos con tierra ¿Aquí? Ajá, ahí Ven, pollito, pollito Ven para acá Ven, 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 ven Ven, ven, sígueme, sígueme Loco, tenemos un p*** lógico aquí Ven, ven, ven Necesitamos mover a estos señores ¿No tienes tierra? Mira, dame tierra y voy agrandando el aquí, ¿no? Mira, pollito La vida, la verdad, es muy triste O sea, la verdad, pollito La vida es una m***a Yo que tú me tiro, ¿eh? Roger, Roger No lo hables de así a los niños No lo hables de así a los niños, güey Es un pollito Mira, te juro que abajo hay este dulces Oye, se va a morir, güey Ven Es que ya no quiere vivir Pero aquí está su pareja, güey Esto, ¿cuál es? El objetivo de esto es sobrevivir Tener una granja feliz Y ir al nether ¿Y? ¿Tú crees que podemos ir al nether, güey? Es que sea físicamente, güey Hay muchos animales No sé qué tan posible sea, ¿eh? Va a estar un poco cabr***, ¿no? No ¡Se cayó alguien! ¡No! ¡Se cayó Mariana! ¡No! No mames, güey Por no hacer vayas, cabr*** Ya perdimos esa fuente de comida número 2 ¡Ah! ¡Ahí hay otro, ya! Otro, otro Mira, se recuperó Ahí está, ahí está, se recuperó Ok, voy a ver más tierra Voy a alargar este pedo ¿Eh? ¡Patata! ¡Patata! Porque hay un timer aquí, Rui Es una bomba, Rivers ¡Corre! 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 ¡No corbes! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a Rivers! ¡Rivers, sacrificate a Rivers por el equipo! ¡Rivers, no mandes! ¡Vamos a morir! Ha llegado la fase número 2 Cuevas, monstruos Y loco Nos van a hacer cosas de ahí, güey ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Comida infinita con esto, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira Hacemos platos Platos No, no, no Mira, mira, mira Platos Te saco aquí su leche Mira, mira Sopa de hongos Mira, sopita Caldito como Como lo que tú me decías Mamona Creo que lo voy a matar por accidente, ¿eh? No, Rui No, cállate Sí puedo Confía en mí Tenme fe Tenme fe Imaginemos cosas ching***as, carajo ¿Cuándo te he fallado? No, no, no No puedes No, no, no No puedes No puedes decir No, mames Ven, niño, ven Mira, mira, mira Lo tapo Mira, mira, mira ¿Pudiste? Tuvieron a Rivers que me ayudara Dame, dame semillas, güey Para traerlos Ahí está Ya está Arquitecto ya he hecho Escapó por aquí Ahí está, ahí está Mira, mira, ahí está Mira, encerrado, ¿eh? ¿Viste? Bien ¿Qué opinas? Bien, Roger Oh, otra champivaca Champivaca, doble Bien, bien, bien Déjame algo más de estas Aguanta River, yo creo que no hace falta Tener animales ya, mía ¿Sabes por qué? La champivaca nos da Nos da felicidad Y nos da comida infinita Yo creo que lo matamos, ¿no? No, no lo hagan No, no, Roger Ya vieron lo que hiciste a Roger, güey Ey, no, ey, ey Ese es tu p*** ídolo ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡Rivers! ¡Rivers! Ahí voy, voy, voy Tranqui, tranqui, listo Lo maté yo porque tú no haces nada, River No mames ¿Cómo eres? Perdón, te pegué sin querer, ¿eh? Te odio Ayúdame, güey Dame caldito de champivara Mira, te voy a enseñar el combo, ¿ok? Así, mira Te pones aquí Y corres y brincas A ver, lo pongo aquí ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Pero cómo? Bien Hasta en el juego Roger come calditos ¿Quieres un caldito, Ted? No, sabes que quiero un p*** de snicker para calmarme ¿Cómo ves? Quiero un p*** de snicker para calmarme, ¿sí? ¡Eh, conejos! ¡No mames! Mira Se murieron todos, ¿no? Déjalo ser libres ¡No! ¡Vox Bunny! ¿Qué tenemos, viejo? Güey, cuida uno Mínimo hay que quedarnos con uno Ok, con uno sí, con uno sí A ver, déjame guardar aquí toda la mierda Esa es la misión, güey Esa es la misión ¿Cómo lo vas a cuidar? ¡Ey! ¡No se vayan a salir! ¿Viste? Aquí se van a quedar por siempre ¿Verdad que sí, conejitos? ¿Qué es lo que necesitamos justo ahora? Mira, a ver Tenemos champivacas Tenemos comida No tenemos techo No tenemos techo De hecho, para la lluvia es importante, ¿eh? ¿Sí? En definitiva Ok ¿O te quieres mojar? Pues no No, está bien, está bien Pues no, pues no Un techo, Rivers Aunque sea de lámina, ¿ok? No pasa nada, yo me conformo ¡Ay, arañas! ¡Ay, pero son buenas, son buenas, son buenas! ¡No, no, no les pegues! Le pegué ¿Por qué no hacen nada? ¡No, la oveja! ¡No, la oveja! ¡Royer, roger! Se murió de hambre, ¿ok? ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, güey, estoy viviendo! ¿Estás vivo? ¡Los conejos! ¡Ah, quiero decir! ¡Ah, qué miedo! Me asusté, banda ¡Qué miedo, Rivers! Casi me sale un pedo ¡No, ya valió mal! ¡Ay, no mames! ¡No mames, roger! ¡La camivara! ¡Lo maté! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, po, con chitumare! ¿Qué estás haciendo? ¡Bueno, fly de culiao! ¡La hueá fome con chitumare! ¡Buena! ¡Oh, shit! ¡Me fui! ¡No, mames! ¡Sonos, sonos, sonos! ¡No, mames! ¡Te existe, te existe! ¡No! ¿Qué hiciste, güey? ¿La vaca que estaba aquí? ¿Dónde está? Un accidente, señorita. Yo había ponido una vaca aquí. Un accidente, señora. Ten, un Mariana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, así le dicen en mi chat, güey. Ajá, sospechoso. Él trabaja hasta tarde. A ver, Rivers, tengo una pregunta. ¿Para ti cuál es la mejor canción de Fines y Fer? Para mí es la de... Oiga, es hora que se aprueba de Fines y Fer en su playa nueva. Todo el día se desvanece. Mi playa es... Mi playa es esta. Que yo soy el rey, por el ba... Sí, güey, ¿a lo que iba a decir? ¿Verdad? ¡Eh! Eso por... Y la de... Esa y la de... A, B, C. A, B, C. Eh, lo que yo tengo si nos da razón. Ape de... Me ha apestado el pie. Muy buena rola, ¿eh? ¡No, mami! ¡Galacos! ¡No me pegues! ¡Me voy a morir! Casi me muero, ¿eh? Fines y Fer era muy buena. Déjame, me hago una herramienta de... ¿Sabes quién era muy buena onda? ¿Qué? ¿Andas? ¿No sabes quién era más buena onda? ¿Quién? La hija de Doomfeshmears. ¿Buena onda? Muy buena onda, ¿eh? Ya, 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 ya. ¡Rivers! ¡Eh, voy a ir! ¡Rivers, tiene un casco de hierro! ¿Presta? No, 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 que te lo dé Dios. Yo no te voy a dar nada. Si te comes una maruchan, ¿te haces mierda, güey? ¿O sí puedes comer una maruchan? O sea, en definitiva, no voy a cagar porque esa madre tiene un chico de mierda si no cagas con eso. ¡No! ¡No se peleen! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Mata al p***oso! ¡No! ¿Por qué lo voy a matar? Así es la vida. De caprichosa. Rivers, así pasa cuando sucede, ¿sí o no? Es el ciclo de la vida. Güey, pero me da tristeza por los animalitos. Están indefensos. Pues no te pongas triste. De nada. ¡Oh! ¡Otro perro! ¿Lo quieres tamear? Sí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Mira, tírale esto de acá, mira. Lo tameas, mira. Ven, niño, ven. ¿Se lo tiro? Sí, 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 sí. Dáselo, dáselo, dáselo. ¡No, mami! ¡¿Por qué le pegaste?! ¡Royer, royer! ¡Elojado! ¡Royer, me va a matar, güey! ¡Royer, me va a matar! ¿Te estoy diciendo, p***o? ¿Cómo se lo doy? Era puro pedo, ¿verdad? No, era en serio, era en serio. ¿Pero cómo se lo doy? ¿Con qué botón? Con el izquierdo. ¿Izquierdo a él? No, con el izquierdo. A él, a él. Sí, sí, sí. Mira, te lo juro, te lo juro. Dale. ¡No, royer, royer, güey! ¡P***a madre! Lo voy a matar, ni modo. ¡Ándale, p***o perro! ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada, güey? ¡Ay, pobre estúpido! No puede salir de ahí. ¡Ay, pobrecito! ¿Por qué me está gruñando tan feo? No, pues no sé. ¿Qué? ¿Cómo, güey? ¿Cómo? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Cómo? No, mamá. Amigos, si les gustó el video, a la ch***. River, hace una ayudita. Ahí está, ahí está. Salí, salí, salí. ¡Wow! Rivers. Dime. Mírame. Tengo puesto un condón en la cabeza. ¡Yo también! Como el anuncio de los condones. Pinta con confianza. Pinta con... ¿Cómo? ¿Cómo la vengan? ¿De quién me tienes? Mira, picando como p***o, güey. ¡Eh! ¡Nueva etapa, gente! ¡Nueva etapa! ¡Rivers! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Son tortugas! ¡Me asusté! Ponles un popote y no van a aguantar. ¡Eh, diamante! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Cómo se siente estar tan, güey? ¡Binchilín! ¡Binchilín! ¡Eh, eh! ¡No, ya te lo doy, te lo doy, te lo doy! ¡No, ya te lo doy! ¡Binchilín! ¡No te estás cagó, güey! ¡Binchilín! Mira, tú eres una persona... ¡No! ¡Royer! 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 ¡Royer, güey! ¡Mis cosas, p... ¡Neta, güey! ¡Neta! ¿Pero qué hice? No, oye, te lo juro que yo no piqué nada, eh. Te lo juro que yo no fui, te lo juro. ¿Aca no es el diamante, verdad? ¡No! O sea, dime que sí, si no se me fue conmigo. ¡No, no, no, no! ¡Eh, traje un pecao! ¡Eh, un pecao! De ahí abajo, ten, te lo doy. ¡No mames! ¡Gracias, River! ¡Un pecao! ¡Qué bonito regalo! ¡Ay, ya volvió! ¡Alvemonos de aquí! ¡Sondo! ¡Sondo! ¡Perdón, vaca! ¡Vamos, Nitro, gente! ¡A ch... ¡A su madre, cabr... ¡Mi perro! ¡Ey! ¡Vamos, a pediendo a todos los perros! ¡No mames! ¡Fállase! ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó? ¡Ah, me la vi, me la vi, me la vi! ¡Ah, y después! ¡Sí, me la vi, me la vi! ¡No, sí, me la vi! ¡No mames! ¡Sí! ¡Ese murió! ¡Ese murió! ¡Te compró otro, mijo! ¡No pasa nada! ¡No, es que... ¡Te compró otro, mijo! ¡No, se murió! ¡Te compró otro! ¡No, güey, era mío, era mío! ¡Te compró! ¡Mira, aquí hay una tortuga, güey! ¡Se murió, River! Ok, si quieres dejarla más c... ¡Aun, River! Pues mira, ponle esto, ¿no? Mira, ponle esto así. No, 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 no. Y si la quieres dejar más c... ¡Aun, mira, mira! Aquí le ponemos esto así, mira. ¡Bueno, mames! ¡Y la arruinaste, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Mira, mira! ¡Está quedando ch... ¡Como tú lo pensaste en tu mente! ¡Mira! ¡Está bien horrible, güey! Gente, está quedando c... ¿No? Como estábamos pensando, ¿no? ¡Mira! ¡La arruinaste! Somos humildes, somos humildes, ¿sí o no? ¿Te gusta el techo? ¡No, mames! Pero, güey, esta vez en la casa, o sea, aquí yo me caigo al vacío. ¿Y con un cigarrito, no? Efectivamente, revivió la arquitectura, mi gente. Amigos, ¿creen que está quedando bonita? Gente, la neta está bonita. O sea, no sé cómo la... No, yo quiero que sean totalmente sinceros. O sea, miren, yo sé que River se puede sentir mal por lo que van a decir, pero no pasa nada. River es de plástico, no puede volar. ¡Considere los... ¡Es de plástico! No puede volar, no le pasa nada. Güey, está increíble. No me puede decir que no está increíble eso. Creo que se secó una planta. Creo que se secó la planta, River. No sé si te das cuenta que se secó. ¡No, mames! Se te secó. ¡Listo! No, River, es que... Güey, fuera de peor esta perra, ¿eh? Sí. ¡No, ahora enemigos! ¡A la casa, a la casa, a la casa! No, vení, pelea, vení, pelea. ¡No, ¿por qué no haces nada? Yo aquí estoy peleando. ¡A pelear, a pelear, a pelear, River, dale, pelea! ¡Tiren, tiren, 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 tiren! ¡Me quedo cruzado, me quedo cruzado! ¡Muy a la casa a curarme! ¡Oh, shit! ¡Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir! ¡No, no mueras, no mueras! ¡Gracias! De nada, River, ya ves cómo soy de buena onda. River, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué se rompe todo el piso siempre? Güey, porque cuando vienen las... Cuando vienen las... ¡Ah! Tortugas, ¿cómo estorban? ¡Cómanse un popote a la... Váyanse a la... ¡Váyanse a la... ¡Órale! ¡Ay! ¡River, no mames! ¡River! ¡No mames, mamón! ¡Me mata, tío, la casa! Bien, 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 bien. Prosigo. Si la gente opina que las mate, la... ¡Ooooh! ¡Qué, tete! ¡Ay, la madre! ¡Uy, un libro en pluma! ¿Puedo escribir un libro? Querido diario, el día de hoy me tiré un pedo. Ya que no adivinas qué pasó. Me cagué. ¡Wow! No puedo creerlo. ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! ¡Eh! ¡Me va fácil! ¡Sí! ¡Dame tierra, dame tierra, güey! ¿Me pasas tierra de chil? ¡Güey, hay que tener un chango! ¿Qué? ¡Mira! ¿Qué? Tenemos una pecera. Oye, ¿crees que si pongo un salmón junto con un bacalao, se maten? ¡Nah! ¡Rivers! Podemos hacer agua infinita. ¿Ven? Pásame el balde, pásame el balde, pásame el balde. ¡Coby! ¡No mames! ¡Coby Brian! ¡Güey! Mira, y lo ponemos aquí. ¡Y mira! ¡Agua infinita! ¿Cómo que agua infinita? No entiendo. Es agua infinita. Mira, mira, mira. ¿Ves? ¡No, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Royer! Él ya no quiere estar aquí. Él ya no quiere. Él ya no quería. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? No mames, todos se murieron. Todos los mataste, ¿cuál se murieron? Es que todos te odian. ¡Mierda, güey! ¡Bing chiling! ¡Bing chiling! ¡Won ching chong! Rivers, que te doy un diamante, ¿me perdonas? Mmm, dos. No, es que nomás tengo uno. Porque eran dos peces. Ok, pues la mitad de un diamante por cada pez. ¡Mira, tengo pajaritos! ¡Loritos! Ok, o me perdonas o mato a los dos pajaritos. No. ¡Perdóname! Maravillosa jugada. ¡Eh, qué pasó! ¡Son hadas! No, son malas. ¡Espitirus! Son malas, son malas, son malas. ¿Son malas, son malas? ¡Oh, oh! ¡Ay, me picó el culo! ¡River! ¡Oh! ¡Me está pegando, River! ¡Que te chique! ¡No! Es el Espíritu de los pececitos que mataste, claro que sí. ¡No, no! ¡No, pescaditos! ¡Abajo del mar! ¡Ay, me van a matar! ¡Me van a matar en serio! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, River! ¡No mames! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! 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 ¡Es que te atraviesan las paredes, River! ¡Végale! ¡Ay, pobre pendejo! ¡Pobre estúpido! ¡No! ¡Voy a morir un corazón! ¡Tío, mi casa! ¡Ay, ya le estoy! Oye, ¿tienes mis cosas de casualidad? Sí, me robé mucho sin querer. ¿Qué tenías? ¿Me puedes dar mi pico de hierro y mis ocho diamantes? ¿Me puedo dar tu pico de hierro? ¡Ay, sí, güey! ¡Güey! ¡Mis ocho diamantes! ¡Y tus mierdas! ¡Tu cubeta! ¡Tus huevos! También mi hacha de hierro. ¡Tu hacha de hierro! ¿Algo más que tenías? ¿Y tres huevos? ¿Yo no tenía tres huevos? ¿Tengo dos? No sé. No sé. ¡Guau! Está muy divertido picar, ¿eh? ¡Oh! ¡Un panda! ¡Un panda! ¡Hola! ¡Un panda! ¡Mira! ¿Tienes tus tías? ¡Hola! ¡Tu tía! ¡Ah, mamoncita! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo con tu tía, güey? ¡Ey! ¡Tómame! 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 ¡Dame algo para tomar, güey! ¡Dame algo para tomar! ¡Dame algo para tomar, güey! ¡Dame el puertito! ¡No seas m***a! ¡La cola, güey! Mira, para ti. Un regalo. ¡Échalo! ¡No, mamón, güey! ¡Vicente! ¿Cómo le hacemos, güey? ¡Es Vicente! ¡Ay, tu tía! ¡Dos tías! ¡No mames! ¡La familia llegó! ¡No! ¡La familia peluche somos! ¡Una movida! Mira, mira, mira esta. ¡Le pegaste al ojo! ¡Yo no le pegué! ¡Yo no le pegué! ¡No! ¡Cómo le hace! ¡No! Acabemos con su sufrimiento, Rivers. Mátalo, Rivers. Acabemos con su sufrimiento. No, no, no. Ya está bien, ya está bien. Mátalo. Tiene que morir. Ya está bien, güey. Ya está bien. Lo infectaron, lo infectaron. Tiene que morir. Te va a ser zombi, Rivers. Tienes que matarlo. Ya está bien, güey. ¡No! Que Dios te bendiga, Rivers. ¿Por qué yo no? Rivers, buena suerte, Charly. ¡Ayúdame, Rivers! ¡Pero, Rivers! ¡Ando bien, ando bien! ¡Ando bien, ando bien! ¡Ando bien! ¡Ando bien, ando bien, ando bien! ¡Ando bien, ando bien, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Royer! ¡Me están pegando! ¡Pero si era la puerta, bien! ¡No, no se las de aquí! Güey, son pelotudos, son pelotudos. ¡Pelotudas, vieja! ¡Ay, pendee! Yo no te voy a decir así porque no soy... ¡Oh! Te volabas, güey. ¿Qué onda, vieja? ¡Ya llegué! ¡Vámonos! ¡Vamos, güey, vamos, vamos, vamos! Yo soy el p***o que no dura nada, ¿ok? Tú pégales. Ahí va, ahí va. ¡No dura nada, tampoco! ¡No, no, no! ¡Que Dios te bendiga, Rivers! ¡Que Dios te bendiga! Güey, qué mierda eres, güey. ¡Vámonos! A picar otra vez. ¡Entra la baja hasta tarde para que ya no le valde nada! ¡Muévete, p***o caballo menso! ¡Ey, déjalo de paz, mierda! ¡Hágase al lado, ver... ¡No mames! ¡No! ¡No, otra vez no, River! ¡Otra vez a los... ¡Otra vez a los...! ¡Ay, no me rodeo! ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno! ¡Mátalo! ¿Rivers un tag, güey? No sé, no sé, no sé. Lo maté, creo. Oye, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? Oye, ya estuvo bueno, ¿eh? ¿Me das hierro? ¿Me das hierro? ¿Quieres hierro? Pues, compre, Chavi. ¡No, River! Estoy harta, güey. Acabo de hacer todas mis herramientas de hierro. River, todo por ponerte encima del bloque. ¡Te caíste tú sola! ¡Neta, güey, neta, güey, neta, güey, neta! ¡Te caíste! ¡No me da para agarrar hierro! ¡Porque yo no tengo nada de hierro y tú tienes todo! ¡Envidiosa! ¡Vin, chulín! ¿Por qué me pegas? Yo no tengo nada, güey. River, o sea, estamos de acuerdo que yo no hice nada. O sea, se cayó ella sola. La cagó, la cagóseo no. No, 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 la cagóseo no. ¡Diamante, gratis y bambú! ¡Uy, sapo! ¿Qué pedo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese es el Osvaldo! Mira, pégale, 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 pégale. Vas a ver qué es el Osvaldo, ¿eh? Mira, pégale, te lo juro. Por favor, por favor, pégale. Mira, mira, mira. No, güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué no...? Es otro tipo de... Es una llama educada, güey. ¿Es el Osvaldo educado? ¿What? ¡Diamante! ¡Eh, un zorro! ¡Se robó mi diamante! ¡Oye! ¡Oígame, no, oígame! ¡Oígame, mi orco, oígame! Oye, p... Te vas a caer con mi diamante y te mat... ¡Me voy a matar! ¡Ah, qué me gusta! ¡Uy! Se cae con tu diamante, ¿verdad? ¡Qué bueno, me da gusto! ¿Neta? Eh, Roger, creo que puedo hacer una casa mucho más bonita, ¿eh? Ahora, con estos colores me gusta. Están muy estéticos, están muy de moda. No, Rivers, yo creo que las casas no son para ti. O sea... ¡Ay, puta madre! Rivers, no, a ver... ¿Cómo puedes cumplir mis sueños, güey? Rivers, es que yo creo que lo de las casas tal vez no sea lo tuyo. Tal vez te puedes dedicar... Es que no me dejas cumplir mis sueños, güey. Tal vez te puedes dedicar a hacer chicles, a vender sneakers, etcétera. Pero yo creo que casas no, mejor. Pero déjame cumplir mis sueños, güey. ¿Qué te cuesta? O sea, sí, puedes intentar, pero Rivers... ¡Diamante! Diego, yo soy millonario con diamantes. Yo no ocupo más diamantes. Ajá. ¿Por qué me emocionaría por un diamante? Güey, yo creo que puedo mejorar mucho la casa, ¿eh? Yo estoy aquí trabajando para que la casa se vea mejor y tú tienes... ¿Daniel Ramírez? Es mi mod, güey. ¿Pero qué es aquí? ¿Daniel Ramírez? ¿Puedes guardar silencio un gatito así, chiquito, güey? Es broma. ¿Quieres un diamante? Mira, güey. ¿Quieres un diamante? Pero dímelo. Dímelo tú. Sí. Pues compra. ¿No dice el burro? ¿Un señor? ¿Mi tío? ¡Eh, eh, eh! Se murió. Rivers, te ch... a mi tío. Me quería matar tu tío. Rivers, te ch... a mi tío. Me quería matar tu tío. ¿Por qué te ch... a mi tío? Pero tu tío es mi tío, técnicamente. ¡La llama! No tengo vida, no tengo vida. Sérale aquí, sérale aquí, sérale aquí. Rivers, Rivers. Méntate, méntate, méntate. No tengo vida, güey. No puedo salir. ¿Estás bien? ¿Te parece que estoy bien, Rivers? ¿Te parece que estoy bien? ¡River! Güey, yo soy ingeniera de Minecraft, güey. Ven. Ya, todo solucionado, güey. ¿Cuál era el p... ¿Cuál era el p... ¿Cuál era el p... ¿Cuál era el p... Rivers, perdí al bebé? No mames, güey. Todos mis diamantes robados por manipulación, güey. Perdí al bebé, Rivers. Rivers, lo perdí todo. No mames, güey. No dura nada. Y perdimos también el agua, ¿ya viste? ¿Qué tenemos aquí? Sin preocuparse. Es como hay que vivir. ¡Rivers, adiós madre, Rivers! Voy a perderle todo. ¡Royer, arroyer, arroyer! ¡No, no, Rivers, Rivers! ¡Rivers me acorralaron, Rivers! ¡Mis huevos, mis huevos! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Me da gusto, eh. ¡Rivers, Rivers, Rivers! Me da gusto. Me da gusto, la verdad. ¿Y si dejamos de jugar? Ya, Rivers, ya no me estoy divirtiendo. ¡Ábreme! ¿Sabes cuál es el problema? Es que no trabajas en equipo. Ese es tu problema. Admito que gran parte de la culpa puede que recaiga en mí, ¿ok? Pero tienes que entender que estoy chiquito y no tengo tripita. ¿Eh? Y, Rivers, para recapitular. Tú ahorita me troleaste con los diamantes. Yo no te voy a decir nada. Que te lo diga él, mira. Perdono... Mira, que te lo diga él, mira. Perdona tu tripa. A ti no. Yo creo que fue un día exitoso, ¿no crees? Sí. O sea, fue mucho progreso, la verdad. ¿Qué tal se la pasaron, gente? Ya fuera de pedo estuvo muy divertido, pero está muy difícil, eh. O sea, ya fuera de mamada sí está muy difícil. O sea, la neta sí está... Hubiéramos hecho un arco, güey. Entonces nos faltó. ¿Sabes qué nos faltó? ¿Sabes? Una persona que no fuera mala como tú. Definitiva. La buena p*** de mierda. Después de que te doy mis diamantes y todo. ¡Quítese la b***! ¡Quítese la b***, señora! ¡Sáquese del jacuzzi! ¡El jacuzzi ya no es suyo! ¡Ya se los chingó los del cópel! ¡El mío! ¡A la b***! ¡Aaah!